No encuentro en mí Nada especial, no soy distinto No tengo mucho para dar Cuesta entender que me vieras entre los demás Si yo estaba perdido y me viniste a rescatar Voy a abrir mis ojos, puedo decir De nuevo, nueva vida Y es junto a ti Hoy empiezo a vivir De nuevo amor De nuevo día De nuevo amanecer soleado Para siempre a tu lado Nueva luz Nueva vida Todo es nuevo Si tú estás Me regalas libertad Y paz Tanto tiempo Te busqué sin encontrar Me perdí en el dolor Equivocando mi camino y mi razón Hasta que viniste a mí Una luz en mi vivir Un nuevo comienzo junto a ti Y abrir mis ojos Puedo decir Que tengo nueva vida Que tengo nueva vida Y es junto a ti Hoy empiezo A vivir Nuevo amor Nuevo día Nuevo amanecer soleado Para siempre a tu lado Nueva luz Nueva vida Todo es nuevo Si tú estás Me regalas libertad Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nuevo amanecer soleado Para siempre a tu lado Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nueva luz Todo es nuevo si tú estás, me regalas libertad y paz Nueva luz, nueva vida Nueva luz, nueva vida